Cara de alegría, total. Sí, obvio, obvio. ¿Cuánto hace que jugás al golf? Que juego al golf más o menos 23, 24 años. Ajá. ¿Y qué has logrado dentro del golf? Y he logrado, bueno, sobre todo la camaradería de la gente, las amistades, es jugar en muchos clubes, así que es impresionante. Vengo de afuera, hace tres años que estoy radicado acá en Sierra de los Padres, así que, bueno, maravilloso. Tres años de socio en la sierra ya. Tres años de socio en la sierra, sí. ¿Qué tiene este club que te atrapó? Este club tiene toda la particularidad, la gente de acá adentro, ver esto a la mañana, todos los hoyos juntos, difíciles, es emocionante. El verde permanente que hay, el cuidado que le dan a la cancha, es bárbaro. ¿Te tiene atrapado el golf? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Jugaste el Tide Oro? ¿Con qué expectativas? No, la expectativa del Tide Oro fue solamente participar con mis amigos, no llegar a esta instancia, y bueno, se dio, jugué muy tranquilo, la verdad, muy concentrado, y se dio, se dio. Qué bueno, qué bueno. Cancha totalmente distinta, 54 hoyos, los aguantaste bien, jugaste bárbaro. Bueno, aguantarlo bien más o menos, está por dentro todo, pero sí, sí, la verdad que muy lindo, la cancha estaba muy bien preparada, hay que decir, muy linda, así que... ¿Macanas, algún hoyo con muchos golpes? No, Macanas fue el segundo día, hoy un solo hoyo que me aceleré yo, o sea que, nada más, pero Macanas fueron el segundo día, hoy demasiado tranquilo, la verdad que increíble. Bueno, hubo una cancha muy distinta a la que comenzaste, ¿no? Que estuvo, estaba seca prácticamente, el segundo día con el cambio, la lluvia... Sí, hoy, con más crecido el césped... Impresionante. Por ahí me favoreció un poquitito. Qué lindo, qué lindo. ¿Sigue conforme con tu juego? Sí, sí, muy conforme, sobre todo con lo que es lo mío, el aprocho y pato, porque no soy pegador largo, así que se dieron y bueno... ¿Qué dijeron los amigos? ¿Cómo lo vivieron? Acá los tengo, ahora vamos a esperar a Edan para disfrutar y están todos contentísimos, porque bueno, me quieren, los quiero y son los amigos que jugamos todos los días acá, ¿no? Ha pasado a ser un premio importante que te llevase, ¿eh? Realmente no lo esperaba, realmente no. Si tenía algún apetitivo de día, bueno, por ahí digo, gano en senior un ti, pero no en la máxima categoría, digamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me alegro mucho, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Que se disfrute un montón. Gracias, gracias. Nada más lindo que compartirlo con los amigos. Exacto, eso es lo que vino ahora y es lo más importante. Muy bien, me alegro mucho. Gracias. Felicitaciones, gracias. Nos vemos. ...de el oro, perdón, de el caballero, este año fue para Martínez José, con 208 bolsones. ¡Aplausos! 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 ¿Dení, José? ¿Qué les saco una foto? Una foto! ¡Suscríbete!